Bueno, y cambiamos el orden de la información para darles a conocer que el Ministerio de Salud Pública ha realizado una campaña de vacunación a perros y gatos, tomando en cuenta que tiene como meta, pues vacunar a cerca de un millón y medio de perros y gatos en el país. Axel, mucho gusto y gracias por el cambio. Efectivamente, como has mencionado, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social dieron a conocer a través de un comunicado de prensa que la meta para este año es de vacunar un millón quinientos mil animalitos, esto con el fin de prevenir la rabia en nuestro país. El programa de zoonosis tiene como objetivo vacunar, como mencionábamos, a un millón y medio de perros y gatos, por lo que invita a todos los dueños de estas mascotas a solicitar este servicio en los diferentes centros de salud del programa. Personal de las veintinueve áreas de salud visitarán aldeas, caceríos, parajes, parcelamientos, fincas, entre otros por medio de la instalación de puestos móviles de vacunación. Esta jornada, pues, ha iniciado ya a partir de ayer lunes diecinueve de septiembre y la cual finalizará el próximo siete de octubre. Esto, pues, totalmente gratis para aquellos que, pues, lleguen, acudan a vacunar a sus animalitos. Pero el Ministerio de Salud Pública, dentro de esta información, también quiere socializar por qué es importante la vacunación de estos animales. La rabia es una enfermedad viral aguda que afecta al sistema nervioso central del animal y puede causar la muerte a quien la contrae. Se transmite al ser humano por contacto directo a través de la mordedura, rasguños o lameduras. Además, hacen el llamado a la población en general para que colabore e informe al centro de salud más cercano si ven perros enfermos en la calle, ya que estos podrían ser portadores del virus de la rabia. Asimismo, el Ministerio de Salud Pública recomienda que al ser agredido por un animal sospechoso, se lave inmediatamente la herida con agua y jabón por más de cinco minutos y acuda de inmediato al centro de salud más cercano para recibir la atención oportuna. Así es que la invitación está para la ciudadanía a nivel nacional para que acuda a estas jornadas de vacunación de perros y gatos para poder evitar que sus mascotas puedan contraer el virus de la rabia. Y con esta información nosotros vamos a retornar al set principal de TN23 para continuar informando a la población en esta noche de martes contigo, Axel Cardona. Muy buenas noches. ¡Gracias!